¡Vamos! ¿Qué? Vamos, otra cosa, luego haremos eso. Lo vamos a repasar todo. Venga, 2 elevado a 7, digo 2 partido 7. Elevado a 0 por 2 partido 7. Elevado a 5 por 2 partido 7 elevado a menos 2. ¿Esto cuánto sería? No voy a parar. Esto sería tienen la misma base y se suman los exponentes. 0 más 5 menos 2 menos 3. 2 séptimo elevado a 5 menos 2 menos 3. Anda que yo... a 3. Yo lo puedo dejar así o puedo poner esto. Pero yo prefiero dejar esto, ¿vale? ¡Ojo! Este sí que lo vais a flipar. 9 partido 16 elevado a menos 3 por 8 partido 27 elevado a menos 3 por 3 medios elevado a menos 3. ¿Qué hago? Como todos están elevados a menos 3 los puedo meter dentro de la misma potencia. ¿Pero tendrías primero que hacer esa ley de ponerlo todo en posibilidad? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Pero tendrías que hacer esa ley? Sí. ¿Ahora qué hago con lo de dentro? ¿Cómo multiplicar? Lo factorizo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues lo que tengo arriba lo opero Me quedaría 2 elevado a 3 ¿Por 3 elevado a cuánto? 3 elevado a 3 elevado a 3 elevado a 2 Por 3 elevado a 1 Es 3 elevado a 3 ¡Oh my god! Y ahora abajo me queda 2 elevado a cuánto? 2 elevado a 5 Por 3 elevado a 3 Ahora, ¿qué me queda? 3 elevado a 3 Dividido 3 elevado a 3 ¿Cuánto da? 3 elevado a 0 ¿Y 3 elevado a 0 cuánto es? 1 Esto se simplifica con esto ¿Y 2 elevado a 3 entre 2 elevado a 5 cuánto da? 2 elevado a menos 2 Y 2 elevado a menos 2 elevado a menos 3 ¿Cuánto es? 2 elevado a menos 1 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 A menos 2 Hay algunos que son más fáciles Y otros que son más difíciles Cada libro viene su cosa ¿Borro? ¿Oxford? 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 Que hoy va a llevar la fotocopia de regalitos Hay ejercicios más fáciles y otros que son más difíciles Por ejemplo, ¿este qué os parece? ¿Más fácil o más difícil que lo que habéis hecho hasta ahora? Os agradecería que estuvierais atentas en clase ¿Qué hago aquí? Como tienen el mismo exponente Se divide Y se pone el mismo exponente ¿Y ahora qué hago con el chorizar con la división? ¿En cómo? 4 por 25, 100 Y 5 por 2, 10 ¿No? 100 entre 10, ¿cuánto es? 10 elevado a menos 2 Que siendo elegante yo pondría 1 partido 10 elevado a 2 Siendo elegante Esto que os voy a hacer ahora son muy fáciles Creo yo, ¿eh? A ver qué diferencia veis entre este Y los que hemos hecho nosotros Venga Nosotros hemos hecho ya 40.000 veces ejercicio de esto Pero este que tiene ¿Qué hace que sea más fácil? Que todos tienen la misma base No hay que factorizar, ni nada ¿Vale? ¿Quién ha dicho eso? Ah, vale Fíjate que agobiarse es un verbo pronominal Reflexivo Uno se agobia a sí mismo Amargarse, agobiarse Me agobio ¿Ves? He puesto el aire, ¿no? ¿Qué le doy? Ah, vale Venga, va ¿Esto cómo sería? Por favor ¿Alguien más está aquí o no? ¿Y abajo? ¿Y si resto los exponentes? Es fácil o no fácil Es más fácil Es más fácil que lo que hemos hecho otros días ¿Por qué? Porque la base siempre es la misma Ni tenéis que factorizar Ni tenéis que... Nada Siempre tienen la misma base Entonces solo hay que operar Vamos a repasar Vamos a ver Cuando está multiplicando ¿Qué se hace con los exponentes? Entonces Menos 3 menos 5 Raúl ¡Bien! ¡Bien! ¡Coño, bien! ¡Me cago en la más! Menos 4, menos 4 Menos 8 Y 7 elevado a menos 8 Entre 7 elevado a menos 8 ¿Cuánto es? 1 sea lo que sea arriba Si es lo mismo que lo que hay abajo 1 Se acabó. ¡Uh! El que viene ahora tiene curva. ¿No la ha copiado? ¡Oh! Ya lo he borrado. ¡Qué pena! ¡Venga! ¡Termina! ¿Has terminado o no? Ah, ¿vale? ¿Ya? Vale. No es por chulear, pero como podéis ver, tengo el Photoshop en inglés. A mí el idioma me da igual. Yo como sé inglés, el Photoshop está en inglés. ¿Y qué? Porque lo puedo manejar en inglés, como sé inglés. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer en este que no había que hacer en el otro? Bien. Pero es que os quiero escuchar a todos. Factorizar. ¡Factorizar! ¡Señor! ¡Sí, señor! Ahora, cuando hay una potencia elevada a otra potencia, ¿qué propiedad se usa? Eh, todavía no me ha contestado el Harry Styles, ¿eh? No sé. ¿Que le falta una radita? ¿Que le falta una radita? La radita. No, pero yo lo pongo para abajo, ya está. ¿Y ahora qué hago con los exponentes? ¿Eso qué es? ¿El qué es? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy poniendo para abajo, ya está. Esto igual que esto, 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 igual que esto. Igual que esto. Venga, ¿qué pongo arriba? Menos 6, más 9, menos 5. ¿Eso cuánto da? 2. Menos 2. 2, menos 2. Menos 3. Yo pasé eso, haría lo siguiente. Lo ordenaría. 6 más 5, 11. Y 9 menos 11, menos 2. Yo haría eso. Y esto lo puedo escribir bonito. 1 partido 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Vale. ¿Sí?